hola bienvenidos al canal espero todos se encuentren muy bien el videito que les traigo hoy es un reto nominada por mi amiguitas hermosas carolina de castroneo y lupita 001 el reto consiste en hacer un diseño con útiles escolares nomino a fashion nails by clao pastor y a jazzy chávez espero mis hermosas y hagan el videito y se diviertan bueno los dejo con el diseñito espero sea de su agrado y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.